¡Muy buenas a todos, familias! ¡Soy Putu! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Honkai Star Rail. Hoy estamos con la guía definitiva del Trazacaminos de Fuego, nuestro tanque free to play que todos conseguimos, llegado a un momento de la historia, momento epiquísimo, por cierto, y que básicamente es un personaje que hace un poquito de todo y está muy, muy bien. Yo estoy muy contento con él, lo he utilizado mucho en la cuenta free to play, en mi cuenta mine, lo utilicé en la beta... Es un personaje muy, muy completo y que sabiendo utilizar podemos sacar mucho, mucho provecho de él. Y os voy a decir en este vídeo dos formas de jugarlo. Una de ellas sería la forma de full defensa, full defensivo, full mitigación de daño, es nuestro protector, y la otra es también nos protege, pero hace bastante daño. Le sacamos un valor ofensivo interesante, no es increíble, no vamos a conseguir que sea un Jinjuan, pero sí va a ser un buen personaje. Así que familia, en este vídeo os voy a decir posibilidades de artefactos, posibilidades de conos de luz, cuáles son los atributos que deberíamos buscar si jugamos defensivo o si jugamos ofensivo, incluso híbrido. Vamos a hablar un poquito del personaje, de sus idolones que los conseguimos jugando, porque nos los regalan, ¿vale? Esto no hay que conseguir tirando en el gachapón. Y también un poquito de sus pasivas y de todo lo que influye en el personaje para saber jugar y para que salgáis de aquí, pues utilizándolo de la mejor forma posible. Y veréis, una vez veáis el vídeo, lo interesante que es y la cantidad de utilidad que podemos llegar a sacar de este personaje, ¿vale? Vamos a comenzar con lo básico, personaje de fuego, personaje de conservación y vamos a ver sus habilidades para entender cómo funciona el personaje. Este personaje tiene unas cargas básicas que son su talento y esto en parte es la clave, porque estas cargas van a ayudar a que nuestros básicos sean especiales, de forma totalmente pasiva, ¿no? No tenemos que hacer nada raro, simplemente vamos a obtener cargas por cada ataque recibido y podemos tener hasta 8 cargas. Cuando tenemos 4 o más cargas, el ataque básico se potencia e inflige daño tanto al objetivo como a los enemigos adyacentes. Después de que el trazacaminos utilice el ataque básico, la habilidad básica o la habilidad definitiva, todos los aliados obtienen un escudo que absorbe equivalente al 5,6% de la defensa del trazacaminos más 71. Esto obviamente lo podemos subir de nivel y será mejor. Todo esto, ¿vale? Todo esto es la clave del trazacaminos, porque vamos a tener escudos todo el rato, hagamos lo que hagamos y vamos a potenciar el básico para poder hacer daño de área simplemente haciendo básicos y esto también es la clave del personaje, puesto que nosotros en un equipo no podemos tener 4 personajes que estén gastando constantemente puntos de habilidad. Ya sabéis que en un combate tenemos 5 puntos de habilidad. Si todos los personajes van gastando, llega un momento que tenemos que hacer un ataque básico pues quizá con Bailu, ¿sabes? O quizá con Asta o con quien sea. La idea es que este personaje vaya generando puntos de habilidad con los básicos y nos va a ir dando escudo todo el rato simplemente tirando básicos, ¿vale? Cada básico que dé, ya sea potenciado o sin potenciar, según sus cargas, va a estar generando pasivamente este escudo. No es un escudo súper fuerte, pero quieras o no, es mitigación. Y no solo lo conseguimos con los básicos. Vamos a ver su habilidad básica. Tras usar la habilidad básica, el daño que recibe el Trazacamino se reduce en 45% y obtiene una acumulación de Voluntad Magmática. O sea, además de pegando básicos y además de recibiendo golpes, también generamos acumulaciones con la habilidad básica. Y reducimos el daño en un 45%, ¿vale? Y aparte, tiene una probabilidad del 100% de afectar a todos los enemigos con provocación durante un turno. Esto lo que hace es que te ataquen a tu Trazacamino. Si te hacen un golpe que solo hace daño a alguien, te lo tanquea el Trazacamino. ¿Por qué? Porque baja un montón el daño que recibe. Y además se pone un escudo, porque ya lo hemos visto. Cuando tira la habilidad básica, se pone escudo. Cuando pega un básico, se pone escudo. Cuando tira la definitiva, se pone escudo. Tanto para él como para el resto del equipo. Pero obviamente, si tiras esto, es para que el Trazacamino reciba los golpes. Entonces, ¿qué ocurre con esta habilidad? No la vamos a querer lanzar siempre. Si estamos siempre spameando esta habilidad, lo que vamos a lograr es que perdamos puntos de habilidad y que nuestros DPS peguen menos. Solo la vamos a tirar en casos donde veamos que es necesario. Por ejemplo, veces que vamos a ver que vamos a recibir mucho daño. Veces en las que nuestro DPS quizá está bajo de vida y decimos, uy, vamos a tirar el Taunt, vamos a tirar el Provocar para que no ataquen a mi DPS. Básicamente, para mitigar daño y para asegurarnos de que no maten al resto de la party. Pero si podemos, vamos a evitar tirar esta habilidad. Otro caso es este de aquí, ¿vale? Fijaros, tenemos efectos adicionales. ¿Y esto cómo lo conseguimos? Con los Eidolones. Y los Eidolones nos los regalan, ¿vale? Con el primer rastro que subimos, la primera habilidad básica de nuestro rastro, fijaros, tras utilizar la habilidad básica, el daño que reciben todos los aliados, se reduce un 15% durante un turno. Como veis, no solo hacemos que le ataquen a él, no solo nos ponemos un escudo para toda la party, no solo bajamos el daño que recibe él un montón, sino que además bajamos un 15% extra el daño que reciben todos los aliados. Por lo cual, esto nos puede servir tanto si hacen un ataque solo para el Trazacaminos, como si hacen un ataque de área a toda la party, etcétera, etcétera. Otro truquito, ¿vale? Es el posicionamiento del Trazacaminos. Vamos a intentar posicionar el Trazacaminos siempre en una esquina de nuestro equipo. Os lo enseño. Aquí, por ejemplo, o aquí. ¿Por qué? Porque muchos de los ataques que nos hacen los enemigos son al objetivo principal y a los enemigos adyacentes. O sea, si me atacan a mi Asta, le van a dar a mi Ding Yun y a mi Bailu. Pero si le atacan a mi Trazacaminos, solo le van a dar a Bailu. Entonces, si nosotros tenemos a los dos personajes más fuertes en una esquina y uno de ellos se lleva los golpes, como es en este caso el Trazacaminos, el daño le va a dar a él y le va a dar a Bailu o Natasha, tu healer de confianza que tiene más vida que todo el equipo junto. Por lo cual, no te importa recibir esos ataques. Ya el personaje está hecho para eso. Por eso el posicionamiento es muy importante. Si yo posiciono, imaginaros, al Trazacaminos aquí, ¿vale? Si yo pongo aquí al Trazacaminos, ¿qué va a ocurrir? Pues que si me atacan a él, que es lo que van a hacer, los ataques adyacentes le van a dar a Ding Yun y hasta que no están muy fuertes como va a ponerse a tanquear. Por lo cual, como digo, es bastante importante el posicionamiento. Yo siempre lo pongo en una esquinita al lado del personaje que más, digamos, es capaz de tanquear. En este caso, el Healer. ¿Vale? Vamos con la habilidad definitiva, que también está bastante bien, puesto que, fijaros, hace daño a todos los miembros, todos los enemigos, y hace un daño equivalente al 75% del ataque y un 112% de la defensa del Trazacaminos. Ponemos esto a nivel 6, cuanto más subimos, pues más daño hace. Y como veis, hace daño en base a la defensa. Esto es muy interesante, porque si ya habéis visto, el talento pone escudos en base a la defensa, pues el daño de la definitiva también hace daño en base a la defensa. Es más, fijaros el ataque básico, que os he dicho, cuando se potencia, que es lo que ocurre. El ataque básico hace daño en base al ataque, como todos, ¿no? Pues fijaros el ataque potenciado, Luz Rompehielos, consume 4 acumulaciones de Voluntad Magmática, que esto lo vamos consiguiendo tirando definitiva, habilidad básica, recibiendo golpes, ¿vale? Pues potencia su ataque básico e inflinge un 117% del ataque del Trazacaminos como daño de fuego y un 47% del ataque del Trazacaminos como daño de fuego a los objetivos adyacentes, ¿vale? Y otra pasiva, cuando el Trazacaminos usa su ataque básico e inflinge un daño de fuego extra equivalente al 25% de su defensa y cuando usa el ataque básico potenciado inflige un daño de fuego extra equivalente al 50% de su defensa. Esto se consigue con los eidolones, con su primer eidolón, ¿vale? Esto de aquí, familia, en otro personaje no es tan importante porque dependemos de conseguir los dupes, ¿no? Pero estos dupes nos los dan jugando, por lo cual realmente tenemos que hablar de esto como parte del personaje porque es parte del personaje y todos vais a tener todos los dupes. El primero lo que hace es que sus básicos también hagan daño en base a su defensa. Así que ya veis, es súper importante ponerle defensa a este personaje. Cuanta más defensa, más tanqueamos, más daño hacemos, etcétera, ¿no? Luego tenemos el segundo. Cuando se activa el talento, el escudo que reciben todos los aliados puede absorber un extra de un 2% de la defensa más 27. Cuando pegamos un básico o la habilidad básica o la definitiva, básicamente siempre que se active el escudo del raza caminos que es haciendo cualquier cosa con él, pues será un poquito más fuerte, por lo cual gana relevancia. Luego tenemos esta de aquí. Al comenzar la batalla el raza caminos obtiene automáticamente 4 acumulaciones de voluntad magmática. Nos permite, si queremos, empezar con un ataque básico potenciado. ¿Vale? Y luego la última, que de momento no se puede conseguir en la versión 1.0, se podrá conseguir, espero, en la versión 1.1. Tras utilizar el ataque básico potenciado o su habilidad definitiva, la defensa del raza caminos aumenta en un 10% y se puede acumular hasta 3 veces. O sea que básico, definitiva, básico, ya tenemos un 30% más de defensa durante todo el combate. Así que ya veis, el personaje está bastante bien. No está nada mal lo que hace y como veis, tiene un valor ofensivo. Pero, al principio del juego, os voy a recomendar jugarlo defensivo. Vamos a ver qué más cosas consigue. Esta de aquí ya la hemos visto antes, 15% de reducción durante un turno cuando tiramos la habilidad básica. Reducción de daño para toda la party, ¿vale? Para el raza caminos y para tus otros 3 personajes. Luego tenemos este de aquí. Cuando el raza caminos usa un ataque básico, regenera 5% de subida máxima. Pues, bueno, si jugamos en alguna composición a veces sin healer o no queremos gastar la cura del healer, pues esto nos puede ayudar a tener un sustain. Aparte de mitigar daño, vamos a tener, pues, un poquito de vida con cada básico que vamos tirando, ¿vale? Nos puede ayudar a resistir. Luego tenemos esta de aquí, que será la última que desbloquearemos. Al comenzar el turno, si el raza caminos está protegido por un escudo, su ataque aumenta un 15% y recupera 5 puntos de energía hasta que finalice la acción. No está mal, ¿vale? Es una opción también ofensiva y para tener la ulti antes para poder spamearla más. No está nada mal. Y luego tenemos, aparte de esto, pues, todas estas pasivas. Entonces, lo que os voy a decir ahora es el orden en el que yo subiría los rastros. Lo primero de todo son las pasivas estas. Son lo mejor que podéis subir, ¿vale? Solo las subís una vez, obviamente. Tanto lo que son las habilidades adicionales, estas tres, siempre que podáis, subirlas. Luego subiría su talento. Creo que el talento es lo más importante del personaje. Después de eso, subiría su habilidad básica y luego subiría sus dos habilidades, tanto el ataque básico como la habilidad definitiva. Y a partir de ahí, lo siguiente que subiría sería defensa y ataque. Y lo último, la vida, ¿vale? Ese sería el orden que me parece más bueno para el traza caminos. Y ahora ya está. Ya tenemos al personaje, ya tenemos sus rastros, tenemos sus idolones, tenemos todo. Solo falta irnos a los artefactos y los conos de luz y al final los equipos. Comenzando por los artefactos. Si podéis, para mí, la mejor opción y más todoterreno que os va a servir para todo, tanto ofensivo como defensivo, es este set entero. ¿Por qué? Porque os da defensa y que luego os aumenta el escudo. El escudo está bien, ¿vale? Porque un 20% más en un personaje que va dando escudo todo el rato, pues nos viene bastante bien. Tenemos una opción un poco más ofensiva que sería ponerle dos de este set y dos del set de fuego. Esa opción sería la opción full ofensiva si queremos porque la defensa nos da daño y el daño de fuego nos da daño, ¿vale? Se puede llegar a poner cuatro piezas del set de fuego pero yo ahí no me meto, ¿vale? Porque no me gusta. Entonces yo os recomiendo dos y dos o full set defensivo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos con los ornamentos. Tenemos tres opciones de ornamentos. No os queréis complicar, le ponéis esto de aquí que os da vida y un 8% de ataque a toda la parte si tenéis 120 o más de velocidad. No os complicáis, es una opción todoterreno, ¿vale? 8% de ataque que también sirve para que el trazacamino os haga más daño. La segunda opción que ya te vas a complicar un poco más pero es mejor, para mí es mejor opción, sería la velobok de los arquitectos. 15% de defensa y cuando el acierto de efecto es igual o superior a 50%, la defensa aumenta en un 15% adicional. Si tenéis las dos pasivas activas es muy bueno este set de ornamentos. Problema, llegar a 50 de acierto de efecto. ¿Cómo llegamos a 50 de acierto? Pues una de las opciones sería si tenéis el cono de luz de Jepard que te da 24% y así sería muy fácil llegar a los 50%. Os recomiendo si tenéis ese cono ponérselo, es el mejor, ¿vale? Es el mejor tanto si jugáis ofensivamente o defensivamente al trazacaminos y con eso además con ese acierto muy raramente vais a fallar los taunt, los provocar y además podréis activar esta pasiva mucho más fácil. La otra opción que también sería la más ofensiva de todas es la que yo tengo que es la del Salsoto Inerte. Esto te da probabilidad de crítico y si tienes más de 50 haz un 15% más de daño en la habilidad definitiva. Yo creo que es mejor tener defensa, ¿vale? Puesto que al final quieras o no defensa te da daño, te da mitigación, te da de todo. Creo que es el valor más importante de este personaje. Pero si eres un poco kamikaze como yo un 15% daño en la ulti un 8% de probabilidad de crítico pues puede estar guay, ¿vale? Vamos con los stats. Si jugamos defensivamente o jugamos ofensivamente es igual velocidad en botas. Tenemos que intentar llegar a unos 130 de velocidad en botas más o menos para que el personaje funcione bien. Si tenemos menos, si tenemos 120 o 110 vais a notar que no va a hacer suficientes acciones y F, ¿vale? Pero en un principio vamos a intentar que tenga unos 130 o así de velocidad. Por lo cual, botas con velocidad y super stats para llegar hasta los 125 o 130 lo suyo sería 130, 135, ¿vale? Pero bueno, es complicado así que me conformo con 130. Creo que el mínimo son 128, ¿vale? Para que funcione bien, ¿de acuerdo? Entonces, una vez ya tenemos las botas de velocidad y la velocidad necesaria en super stats para que el personaje llegue a tener, como he dicho, los 130 y en este caso tengo 110. Estoy muy por debajo de lo que se puede, pero bueno, esto sería la will óptima y yo no la tengo porque no tengo botas de velocidad buenas. Entonces, ¿qué buscaríamos? Defensa, defensa y defensa es lo que más vamos a buscar. A no ser que quieras ir ofensivo, como he dicho yo. Si vas ofensivo, probabilidad de crítico en pechera. Si no, defensa en pechera. Entonces, teniendo esto claro, ¿vale? Estos cuatro claros, vamos con estos dos de aquí. Si vamos ofensivos, daño de fuego. Si vamos defensivos, defensa. Sin embargo, la defensa también nos da daño, así que no menospreciéis la defensa, ¿vale? Porque la defensa nos da daño. Una cosa es la probabilidad de crítico, como es este caso. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos más daño cuanta más defensa. Pero es que, aunque hagamos más daño cuanta más defensa, si no le ponemos crítico, no vamos a hacer mucho daño, por lo cual, buscaríamos defensa y buscaríamos probabilidad de crítico, daño crítico, ¿vale? Y el daño de fuego es mejor que la defensa, nos va a dar más daño, pero vamos a mitigar menos. Así que, yo creo que defensa es igualmente lo mejor que podríamos poner, pero vamos, casi de lejos. Y luego, sobre todo, contando con un cono de luz que aumenta el daño en base a la defensa o otro cono de luz que pone quemaduras en base a la defensa. Entonces, para mí, sinceramente, defensa antes que daño de fuego, ¿vale? Pero como vosotros veáis. Y luego aquí, en la cuerda, defensa o recarga de energía, sobre todo si vais con el cono de luz que aumenta el daño de la habilidad definitiva, que hay uno que aumenta el daño de la definitiva. Y en ese cono de luz sí que buscaríamos quizá recarga de energía para tener, pues, muchísimos más ultis, ¿no? Y con esos ultis que hacen más daño le sacamos más provecho. Aún así, vuelvo a decir, defensa sería lo más todoterreno que podríamos tener, ¿de acuerdo? Superstats, ¿qué vamos a buscar en Superstats, ¿vale? Como he dicho al principio, velocidad hasta llegar a esos 130, 128, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí buscaríamos defensa de principal, defensa porcentual, probabilidad de crítico daño crítico y luego acierto de efecto ataque, ¿vale? Si no buscamos el 50% acierto de efecto porque no vamos con este set de aquí, ¿el acierto de efecto nos viene bien? Sí, porque si no podemos fallar algunas veces el taunt y eso es F, ¿vale? Vamos a buscar 20, 30, lo que podamos en Superstats, tampoco volverse locos, pero sí que es cierto que si le ponéis el velobok de los arquitectos intentar llegar a los 50, ¿vale? Por lo cual acierto de efecto cobra un valor plus por eso. Y probabilidad de crítico daño crítico e intentar buscar un balance dentro de lo posible, ¿de acuerdo? Y defensa es tu mejor arma en este personaje, la defensa te da daño, la defensa te da más mitigación y hace el personaje más tanque, ¿vale? Pone mejores escudos, etcétera, etcétera. El ataque solo es porque obviamente pues tienes probabilidad de crítico, daño crítico, defensa, tienes dos stats más, ¿no? ¿Qué le buscaríamos? Aparte de defensa y daño crítico y la probabilidad ya está aquí, pues le buscaríamos acierto de efecto y ataque, ¿no? Y en una última ocasión defensa plana, ¿de acuerdo? Eso sería lo interesante. El resto lo vamos a omitir. Resistencia efecto lo omitimos, vida porcentual, vida plana lo omitimos y ruptura no va mal del todo porque al final vamos a hacer bastantes rupturas con el trazacaminos pero no es un buen stat, ¿vale? Vamos a buscar lo que os he dicho primero. Y esto familia, os digo, son las variantes que podríamos utilizar. Lo único que os he dicho, recordar, si queréis este set entero o si queréis dos de este set, dos de fuego y aquí, pues las tres opciones que os he dicho, ¿no? El Salsotto es la más ofensiva, es un poco YOLO, luego esta de aquí teniendo en cuenta el acierto de efecto y luego esta de aquí todo terreno, un ataque para toda la party y me olvido de problemas. Ahora vamos con los conos de luz, familia, que para los conos voy a traer la página de Star Rail porque yo no los tengo todos, soy así de desgraciado, ¿vale? Y como no los tengo todos, pues vamos a ver cuáles hay aquí. La mejor opción, este de aquí. Mucho acierto de efecto, aumentamos la posibilidad de taunt del enemigo, nos ayuda a tener el set de Velobock este con la segunda pasiva, la defensa aumenta, incrementa la posibilidad de recibir ataques enemigos sin necesidad de tirar el taunt, por lo cual está muy bien y encima cuando recibes un ataque te da todavía más defensa, defensa igual daño y podemos tener este pues lo mejor de lo mejor. Luego tenemos este de aquí, sinceramente, no recomiendo ni comprarlo, no me gusta nada, ¿vale? Lo único bueno que tiene es esto, cuando el portador tiene un escudo el daño que recibe se reduce en un 24%, pero de verdad me parece si podéis evitar comprar esto os ahorraréis unas moneditas de estas del universo simulado y las invertís en gachapones si queréis, es mucho mejor, o sea, no me gusta nada, pero bueno, yo sé que es de 5 estrellas y muchos me diréis, puto, es bueno, lo único bueno es que es 5 estrellas y que te da unos atributos decentes, ¿vale? Eso es lo más bueno de este cono de luz. Ahora, vamos a hablar de defensivo y ofensivo. Primero ofensivo, porque ofensivo tenemos dos cosas muy divertidas, una es, así soy yo, que es lo que os he comentado antes, la defensa del portador aumenta, ¿vale? Lo cual nos viene bien y cuando el portador utiliza la habilidad definitiva, el daño que inflinge aumenta una cantidad equivalente al 120% de su defensa, esto en ese 5, en ese 1, el 60%. ¿Pero qué significa esto? Que vamos a pegar con la ulti mucho más fuerte, si llevamos un trazacaminos ofensivo, con buen crítico, etc., etc., la ulti va a pegar duro y encima vamos a añadirle daño en base a nuestra defensa y como vamos full defensa, pues vamos a pegar muy fuerte. Este efecto solo puede activarse una vez con cada enemigo, si, es igual, o sea, está bastante OP y aquí es donde os he dicho que podríais llevar la cuerda con recuperación de energía porque vamos a llevar a un trazacaminos basado en pegar unas ultis fuertes. Y luego tenemos otra opción también ofensiva, está bastante curioso esto de aquí, la defensa del portador aumenta en un 32%, igual que el otro y cuando recibe un ataque hay un 120% de probabilidad de base de quemar al enemigo e inflingir daño con el tiempo equivalente a la defensa del portador cada turno durante 2 turnos, ¿vale? Es una quemadura pero no hace daño en base al ataque sino en base a la defensa por lo cual vamos a poder estar metiendo dodge al enemigo de quemadura que duran 2 turnos y que cuanta más defensa más daño vamos a hacer y además esto es muy interesante cuando juguemos con posiciones de daño en el tiempo como por ejemplo shampo, kafka o el personaje este que han anunciado que también es de sangrados el luka, ¿no? que es físico de 4 estrellas y esto familia por ejemplo shampo tirando la ulti aumenta el daño que recibe en el tiempo ¿vale? según las marcas que tiene pues si juegas con shampo está muy bien kafka explota al momento ¿vale? el daño en el tiempo que tiene así que si llevas a kafka shampo y el trazacaminos con este cono de luz puede ser una combinación muy pero que muy interesante para jugar ¿vale? entonces estas son las opciones ofensivas las opciones defensivas este sigue siendo el mejor ¿vale? pero aquí sí que tenemos una variación una variable diferente según un poquito vuestro estilo de juego yo llevo este de aquí ¿vale? os explico este de aquí nos mitiga a todo el equipo daño un 16% de daño a toda la party a R5 yo lo tengo yo lo tengo aquí al 4 y durante 5 turnos y todos los aliados regeneran un 45% los PV que hayan perdido cada uno fijaros está bastante guay bueno aquí lo tengo S2 creo que es en la otra cuenta que lo tengo S4 no sé el punto es que esto 5 turnos es malo pero tampoco es tan malo porque en el salón olvidado normalmente tenemos que hacer los runs cada boss cada lucha que entramos tendríamos que estar haciéndolo en 3 4 5 turnos como mucho para ir bien y conseguir las estrellas entonces no está nada mal para mitigar al principio y poder ir full ofensivo y poder estar haciendo el máximo de daño porque esto me está protegiendo bastante porque entre esto y la mitigación del trazacaminos está bastante bien no es la única opción defensiva tenemos también esto de aquí que es el de 7 de marzo aumenta la defensa del portador un 24% aumenta la resistencia de daño de todos los aliados un 12% y los efectos del mismo tipo nos van a activar brevemente básicamente otra opción defensiva están más o menos a la par luego tenéis este de aquí este de aquí es el RNG artefacto está muy bien porque aumenta la probabilidad de que el portador reciba un ataque y su daño se reduce ¿qué pasa? tú juegas a un trazacaminos en este caso defensivo no te importa el daño no te importa que pegues un 24% menos porque lo que estás aumentando es la probabilidad de que reciba un ataque ¿qué ocurre? que esto sirve por ejemplo para cuando no tiras el taunt ¿vale? para cuando no tiras la habilidad básica del trazacaminos esto puede llegar a mitigarte el daño puede llegar a atacarte a tu trazacaminos sin necesidad de que tú tires la habilidad o puede puede que tires la habilidad a ti que falle y aún así que te ataquen a ti porque tienes este cono de luz digamos que este cono de luz aumenta mucho la posibilidad de que reciba el ataque el trazacaminos y te salva de esas situaciones donde el RNG apesta y no te funciona el taunt ¿vale? está bastante guay este es una de las mejores opciones y te quita de muchos problemas realmente opciones defensivas yo diría que el mejor sería el de Jepard luego sería el de la elección del andao luego probablemente el de 7 de marzo y luego el de somos llamarada estas serían las opciones defensivas que yo elegiría en orden ¿vale? y por último la textura de los recuerdos y las otras dos opciones más ofensivas es fácil ¿vale? porque una es para hacer daño con la ulti si quieres ir a hacer daño con la ulti la otra es para jugar a daño en el tiempo si vas a tener un equipo a daño en el tiempo así que la decisión ofensiva es fácil la defensiva pues tú verás tú verás la verdad yo le he puesto este que me parece interesante y al principio no tenía este pero tampoco me me gusta tanto el tema de que sea RNG porque yo tengo muy mala suerte entonces yo le pongo esto y es como si no lo llevara pero a ti quizá te funciona así que ya estaríamos familia con los conos voy a hacer un run aquí para que veáis un poquito el personaje lo que hace a nivel ofensivo os enseñaré los stats tal y como los tengo no es una locura ¿vale? no está súper fuerte a nivel ofensivo pero vais a ver que pega bastante ¿ok? vais a ver que pega bastante voy a cargar una ulti aquí hemos pegado el res mil y pico ahí me pegan como veis vamos vamos mitigando bastante daño a base de tirar básicos o cualquier cosa me van pegando vale vamos a tirar la habilidad definitiva y fijaros el daño que hacemos 100.000 de daño no está mal no es una locura pero no está mal ahora vamos a intentar ponerle el máximo de daño posible y ahora creo que ya tiene todo el daño máximo que podemos hacerle a ver que tal 16.000 de daño bueno no está mal obviamente no es un Jinjuan ¿vale? no es un Jinjuan gente pero quiero que entendáis que el personaje no está tampoco ni súper increíble buildeado está 51 de probabilidad 62 de daño crítico 1200 de ataque 1700 de defensa ¿vale? no tiene tampoco efecto de ruptura tiene 0 por lo cual cuando hemos roto tampoco ha subido mucho el daño tenemos este cono de luz que tampoco nos está aumentando el daño en la definitiva porque no tengo el que me aumenta el daño en la definitiva lamentablemente y como ya tenía este subido no quiero de momento ponerle otro porque no tengo materiales como todo el mundo a nivel 50 no tenemos materiales entonces de momento se queda con este ¿vale? y estos son los artefactos que tengo como veis no son nada del otro mundo ¿vale? no están mal porque no está mal este sobre todo me gusta bastante con velocidad defensa daño crítico este de aquí defensa probabilidad de crítico pero bueno es lila este es azul no doy pa' más este full defensa no tenemos daño de fuego que si no pegaríamos más pero bueno me quedo con este que no está mal y luego tenemos este que no me da recarga energía porque recarga bastante bien y prefiero defensa antes que recarga energía pero no está increíblemente bien y como veis este trazacaminos que no está especialmente bien por ejemplo mi Jinjuan está mucho mejor subido los talentos del trazacaminos no están tan subidos y mi Jinjuan tiene 100 de daño crítico etcétera está bastante más fuerte tiene bastante ataque etcétera tiene su cono en comparación ¿vale? en comparación el ataque que hace no está nada mal tiene un valor de daño bastante interesante cuando se trata de varios enemigos lo habéis visto ¿no? entonces ¿dónde vamos a jugar al trazacaminos en un principio? siempre que el enemigo tenga debilidad al fuego va a ser la mejor elección ¿vale? podemos jugar a jimeco podemos jugar a hook pero nosotros muchas ocasiones vamos a tener equipos donde dices el enemigo es débil a rayo y a fuego pues en ese caso ¿vale? en ese caso por ejemplo en vez de llevarte un equipo full eh... basado en el rayo podemos llevar un equipo más defensivo y en este caso hacer mucho daño de rayo porque llevamos a dos personajes de rayo y llevamos a dos personajes de fuego no llevo un dps de fuego porque mi dps es Jinjuan entonces ¿para qué llevamos el fuego? para romper la debilidad porque si rompemos la debilidad es mucho más fácil hacer frente al enemigo le bajamos el turno le aplicamos más daño etcétera etcétera entonces nos va a venir muy bien hay muchos niveles sobre todo y voy a enseñaros ¿vale? cuáles son los equipos que yo suelo hacer en ese tipo de niveles el trazacaminos familia es un tanque es un personaje que mitiga daño en nuestro equipo y que va a hacer que nuestro equipo sobreviva recibiendo los golpes por el equipo mitigando el daño en sí mismo y mitigando el daño también en nuestros aliados pero además de eso es muy bueno y siempre lo vamos a querer jugar cuando el enemigo es débil a fuego y si familia no es necesario llevar un dps de fuego si podemos llevar al trazacaminos porque él rompe muy 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 bien la debilidad al fuego voy a ver si hay algún nivel aquí que sea débil al fuego el primer nivel vale nos vamos al favor del ámbar 2 este y vamos a llevar aquí al trazacaminos vale como os he dicho el trazacaminos en una esquinita entonces nos vamos a llevar yo que sé a Shushan nos vamos a llevar a Shushan nos vamos a llevar a Asta porque Asta también es de fuego y nos ayudará a romper los escudos de fuego nos vamos a llevar aquí a Natasha porque Natasha es fuerte contra este vale aunque podríamos llevar también a Bailu no hay problema y nos llevamos al trazacaminos entonces fijaros no llevo ningún dps de fuego solo llevo a Asta y llevo al trazacaminos nuestro dps en este caso es Shushan de acuerdo porque es física y bueno pues puede ser Shushan o puede ser Sele o puede ser quien yo quiera de acuerdo el punto es que esto va a ser así con todos los equipos puesto que el trazacaminos es un personaje support que se va a encajar al equipo donde nos venga bien a hacer daño de fuego y nosotros vamos a moldar a nuestro Jinjuan a nuestra Sele a nuestra bueno Clara no con Clara no juguéis el trazacaminos vale a nuestra Shushan a nuestro Shampo a nuestro Danheng de acuerdo o sea al final nosotros vamos a hacer el equipo en base a el enemigo si el enemigo es débil al fuego vamos a buscar tener algo de fuego y si no tenemos un dps de fuego Asta y el trazacaminos van a ser siempre una de las piezas que más vamos a buscar fijaros fijaros lo que vamos a hacer vamos a hacer un run para que veáis como funciona y como son todos débiles al fuego pues abusamos con la habilidad de Asta y abusamos con la habilidad del trazacaminos ahora mismo fijaros me van a atacar yo puedo tirarle el ataque potenciado o puedo decir no quiero que me ataquen a mis personajes así que tanqueamos provocamos y fíjate que me han hecho daño de área más adyacente o sea que le han dado al trazacaminos y a Natasha y los dos tanquean increíblemente bien y me han cargado la ulti y ahora yo puedo hacer pum tiro esto me pongo un escudo a toda la party y obviamente ruptura a todos vale y los enemigos pues medio muertos y ahora cuando vuelva a ser el turno en el trazacaminos veréis está muy bien o sea al final es un personaje que funciona muy bien con Asta también porque Asta no sé si lo sabéis pero Asta también mejora el daño de fuego y vamos a aprovechar muy bien en este equipo al trazacaminos el otro equipo donde os he dicho que está muy bien el trazacaminos sería como he dicho con San Po y en un futuro con Kafka con daño en el tiempo y aquí este equipo gente podemos cambiar a Sele por por JinJuan sin ningún problema vale ahora me va a atacar pero no me importa por qué porque me ha dado al trazacaminos y a nuestro healer que tiene muchísima vida así que no tenemos ningún problema ahora sí como ya no tenemos el taunt me atacan pero de momento como voy bien no me preocupo y como veis tenemos 8 de 8 aquí ya tenemos todo y si le hacemos un cargado pues le hacemos el máximo de daño vale primer run hemos abusado de la habilidad básica suya no no hemos abusado de su habilidad básica porque no lo necesitábamos no he visto el peligro de que vayamos a morir siempre vamos a utilizar la habilidad defensiva en caso de que veamos el peligro vale si no vemos el peligro vamos tirando básicos definitivas básicos definitivas vale sobre todo al principio cuando hay un montón de enemigos vivos ahí sí vamos a intentar comenzar con el taunt fijaros ahora me van a atacar todos a un teo que me ataquen me cargan la ulti me vuelven a hacer objetivo al trazacaminos y a natasha no me importa me cargan la ulti tiramos la ulti rompemos otra vez entonces como veis el personaje tiene un valor de daño interesante tiene una mitigación todo el rato veis todo el rato el escudo todo el rato no para escudo 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 cada acción que hace es un escudo entonces obviamente es un personaje que está muy guay podríamos haber ido sin natasha como veis en estos niveles no no he tenido que curarme ni un momento vale pero me he puesto natasha porque muchas veces esa va a ser la opción que tenemos porque este nivel para mi ya es fácil pero si estuviera en el nivel 8 pues en el nivel 8 me pulen de una hostia entonces tengo que llevar healer si o si porque si no me destruyen vale pero veis no he curado ni una vez aquí pues puedo prescindir totalmente de llevar healer y me llevo solo al trazacaminos y en el universo simulado también podemos jugar solo con el trazacaminos veis ahí lo que rompe 7000 del año y está muy bien y está muy bien está muy bien vamos Danheim tú solo contra el mundo tú puedes poténciate así que familia ya veis el poder de este personaje no os lo recomiendo llevar solo a no ser que estéis como muy sobrados y lo tengáis todo ya muy calculado entonces sí que podéis llevar al trazacaminos solo buena opción defensiva mitigación tontea hace daño en área rompe escudos en área está muy bien hace de todo si podéis jugarlo solo perfecto y si no pues siempre jugarlo con un healer y sabéis en una esquinita lo ponéis ahí junto con el healer y a tanquear y a hacer daño así que familia espero que os haya gustado me ha costado un poquito grabar esta guía de hecho es la tercera que grabo porque tengo tanta información sobre el personaje que quiero dejarlo todo muy claro muy ordenado y me cuesta un poquito ¿vale? pero bueno espero que os haya gustado gente mucha suerte con vuestros trazacaminos de fuego muy contento yo de este personaje la verdad para mí orgulloso incluso de que funcione también un personaje que nos regalan y que nos dan con todos los eidolones y nada gente a disfrutarlo ya me dejaréis en los comentarios vuestras impresiones y que tal os va si os funciona bien y recordar gente no os vengáis arriba buildeándolo full daño ¿vale? hasta que no vayáis bastante sobrados hasta que no tengáis buen nivel en el personaje le podáis subir sus habilidades porque si no no tanquea una mierda ¿de acuerdo? esto ya lo veréis si lo tenéis a nivel bajo full crítico y todo eso literalmente no mitiga nada y luego le van a atacar y lo van a one shotear ¿vale? pero sí que en un futuro cuando podáis ya tenerlo bien ahí sí probabilidad de crítico y veréis que da buenos resultados también ofensivamente dicho esto like si os ha gustado el vídeo suscribiros para más y nos vemos en el próximo ser felices ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!